Bien, estamos ya terminando la edición número 35 de Perumín. Esta es una transmisión en vivo y en directo que hacemos ella en la clausura de esta edición y estamos con Alexis Ibarcena con la que hemos cubierto toda esta semana precisamente varios eventos relacionados con esta convención minera. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo está? ¿Cómo está Marco? Muy buenas tardes, un buen día para todos. Los amigos televidentes y también nuestros seguidores a través de las redes sociales. Sí, como lo dijo Marco, muy interesante el tema de las exposiciones, las exposiciones técnicas, las charlas técnicas, las conferencias que se ha dado acá y hemos visto un orden. Muchos profesionales realmente han resaltado lo que es la logística que se ha dado acá en Perumín y en el Estemín. La verdad, como arequipeños debemos sentirnos orgullosos también que estos tipos de eventos se ven en nuestra ciudad y cada vez acostumbrándonos más a todo ello. Algunas cosas más que rescatar lo vamos a ir diciendo en el transcurso de esta despedida del día de hoy porque ya es la clausura de Perumín, pero el saldo yo creo que es positivo, ¿no, Marco Antonio? Bueno, sí, esperemos en todo caso que también el gobierno tome nota de todo lo que impulsa la actividad minera, ¿no? Más allá de estar o no de acuerdo con el tema minero, hay que evaluarlo yo creo que en varios frentes, ¿no? El tema de las inversiones, el tema de la generación de empleo y el tema un poco de la tercerización, ¿no? Porque la industria minera también requiere de maquinaria, requiere de logística, requiere de personal, requiere de alimentación, requiere de una serie de insumos para su actividad. Obviamente, como cualquier otra actividad, contamina y en eso sí el gobierno yo creo que debe ser bastante cuidadoso, ¿no? De ser muy exigente en el cumplimiento de las normas ambientales. Pero bueno, eso ya depende pues de las normas que tienen que dar los organismos pertinentes. A estas alturas podemos ver a mucha gente en los alrededores del campo federal de Cerro Juli con sus paquetes, sus maletas, gente que ha llegado en esta última edición. Vemos al fondo una pantalla gigante de Perumín y bueno, también algunos stands que ya se están desarmando, ¿no? Yo creo que para la próxima edición habría que plantear que la clausura sea más tarde, ¿no? Porque evidentemente se pierde mediodía. Alex. Ahí te doy la razón. Bueno, probablemente quizás el tema de que la clausura se haya dado en horas de la mañana, probablemente ha impulsado a que algunos participantes y que trabajan en stands hayan querido culminar sus actividades en la tarde. Pero bueno, todavía el Sponmin sigue, todavía hay algunos stands que están todavía atendiendo, sobre todo por la gente y los visitantes, ¿no? Que han venido a darse cita y además han pagado algunos, un poco de dinero para poder darse cita acá. Hubo unos problemas en el día de hoy porque a partir de mediodía ya no estaban dejando entrar. Pero como ustedes ven, todavía los stands están abiertos, los lugares donde se expenden comida y todo ello. Ahora, yo quisiera que la camarita nos siga por acá. A ver, vamos, síguenos, Marco Antonio, vamos, camina por ahí. Vamos por acá. Este es el sector o el pabellón número uno de acá se ha llevado a cabo las exposiciones, donde están las grandes empresas en el sector y el rubro minero que prestan atención por ahí y después siguen los pabellones 2, 3 y 4. Muy bien, Marco Antonio, ¿qué más hay que decir? Bueno, sí, nada más que culminar este evento y esta transmisión también que estamos realizando desde el campo ferial de Cerro Juli, aquí. Todavía hay la presencia de muchas personas que nos acompañan. Amigos, a ver si podemos conversar un ratito, por favor. ¿Qué les pareció la convención? Es una feria excelente. Sí, bien organizado. ¿Usted de Arequipa? Bien seguro, ¿no? Venimos de Lima. De la compañía Triton Trading. Vendemos maquinaria de minería y construcción en la marca Bobcat y Lieber. ¿Cómo les fue? Muy bien, buena acogida. Se ha retomado el mismo flujo de personas, creo que se ha incrementado con las ferias anteriores. Amati Moon. Un saludo desde la tierra volcánica, Arequipa. Gracias por acompañarnos en este epílogo de esta transmisión. Una vez, de repente, por ahí podemos conversar con algunas otras personas para allá y terminando esta transmisión, Alexis. Con la gente que está saliendo podemos ir y con la gente que se está tomando fotos también de Perumín. No sé si podríamos conversar con algunos de ellos. A ver, que nos siga la cámara, a ver. Vamos. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido hasta el momento de Perumín? Excelente. Es una oportunidad donde uno demuestra oportunidades de negocio, el tema del desarrollo para la minería en Perú. Básicamente eso. ¿De qué parte de Perú nos visitas? De Lima. De Lima. ¿Representando a qué empresa? Sí, en Perú. En Perú. Y dime, ¿qué te ha parecido la logística, todo el tema de la organización aquí en Perumín? Muy ordenado, se ve el tema de seguridad, se nota el tema de la organización que está bien estructurado y el tema de la fluidez personal, me parece excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con otra señorita. A ver, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué te ha parecido hasta el momento la visita acá a Perumín? Sí, una gran experiencia, la verdad. ¿Desde cuándo nos visitas o has venido recién hoy día? Estoy desde el día lunes. Desde el día lunes, ¿estás venido, estás trabajando en Angustán? Sí, en Coritech. ¿Y qué te ha parecido la organización? Sí, muy bien, muy agradable, la verdad. ¿Tú eres acá de Arequipa? Sí, de Arequipa. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves que nuestra ciudad se esté promoviendo? Bueno, ha habido Perumín, pero esta vez después de la pandemia, otra vez está reactivado. Sí, claro, es una gran oportunidad para Arequipa y también para el Perú. Un saludo a la cámara. ¿Se puede ver? Es que estoy, es que como he bailado. Ha bailado, dice la señora. Muy bien, gracias. Chao, cuídate. Muy bien, Marco. Bueno, sí, ya terminamos entonces esta transmisión desde los exteriores del campo ferial de Cerro Julia, acá la señorita también se está despidiendo. ¿Qué tal? ¿De qué empresa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todas las personas que lo sigan en las redes sociales. Nosotros somos de Perfotúnel, una empresa colombiana que ya tiene ocho años aquí en Perú, tiene sede en Ecuador y estamos aquí en Colombia también, por supuesto. ¿Qué se dice la empresa? Bueno, somos especialistas en perforación horizontal subterránea, tecnología, mucha tecnología es lo que hemos traído al Perumín y las personas han estado muy contentas con las novedades que ha traído Perfotúnel. Ok, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Cindy. Cindy. Cindy Gahona. Saludos y ¿qué te pareció Arequipa? Bueno, muchos saludos para todas las personas de Arequipa, me encantó el lugar, es muy bello, la comida es muy rica, las personas son muy cálidas, hemos tenido cinco días muy bonitos y gracias a ustedes también por este espacio. Y mira desde acá el volcán Misty, el tutelar de Arequipa. Precioso, precioso. Ya vamos a ir a hacer un poquito de tour. A ver si subes al Misty. Por supuesto. Gracias Cindy. Gracias, hasta luego. Ok, vamos entonces terminando, gracias a la gente de Colombia. Estamos acá con otras señoritas también que nos acompañan en este cierre de la Convención Minera. Bueno, eso es todo. Vamos terminando la transmisión gracias a la producción general de Wilfredo Rosa Sánchez, quien siempre está en estas transmisiones precisamente y en todo el paquete que esto significa precisamente para acompañarlos a todos ustedes. Sí, finalmente estamos también con otra dama, también de... De Perfotúnel, mi nombre es Liliana Bergel. Traemos todo lo que es tecnología sin zanja para pasar ductos subterráneamente sin necesidad de obstruir un tráfico vehicular. Claro. Lo que hacemos es tecnología con el fin de contribuir al medio ambiente y a las comunidades. Ok. ¿Trabajan con alguna empresa peruana ustedes? Nosotros actualmente estamos haciendo obras para Cedapal, para Petro Perú, donde hemos instalado ductos subterráneos, inclusive para minería. En Antamina hemos hecho cuatro túneles para su sistema de mineroducto. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Liliana Bergel. Liliana, pero tú no perjuras, ¿no? No agarras la máquina. No, 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 no. Yo solamente me encargo de expandir esas tecnologías, de decirle a las personas que no hay necesidad de aperturar una zanja para instalar una tubería, que no hay necesidad de obstaculizar el tráfico vehicular o peatonal para instalar una tubería. Ok. Gracias. Gracias por su presencia en Arequipa y en el Perú. Es una transmisión en vivo y en directo. Y bueno, ya estamos terminando esto. Gracias, Alexis. Se ha distraído un poco con el personal femenino en el epílogo de esta transmisión. Eso es todo. Gracias a Wilfredo Rosa Sánchez, el productor general de Controversia TV a partir de este año 2020. Él va a viajar pronto a Chile porque allí también tiene que hacer otras transmisiones especiales. Wilfredo, gracias. Entonces retornamos y esta es nuestra última transmisión en vivo y en directo desde el campo ferial de Cerro Juli. Hoy viernes, no se olviden, este domingo hay que votar en las elecciones y mañana feliz día a todos los colegas peruistas. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.